Santa Eduviges, Oración para conseguir la casa propia Amada Santa Eduviges, glorosísima patrona de los afligidos, bendita protectora de los que no tenemos casa propia y estamos llenos de problemas económicos. Sabiendo que eres milagrosa intercesora ante el Altísimo y que gozas de su atención y eres bien amada por Él, hoy acudo ante ti para solicitar tu poderosa ayuda. Quiero decirte lo mucho que preciso y deseo salir de esta mala situación en la que estamos sumidos mi familia y yo. En el lugar donde residimos actualmente, no tenemos la seguridad ni el espacio que precisamos. Los problemas y agobios se hacen cada vez más difíciles y no vemos la forma de solucionarlos. Por ello te ruego, te pido desde el fondo de mi corazón, uses tu caridad y generosidad y medias para que nuestras súplicas sean atendidas. Te lo pido por el bien de todos nosotros y para que podamos disfrutar de la felicidad y calma de la que en estos momentos carecemos. Santa Eduviges, princesa justa y bondadosa, tú que tanta fortaleza tuviste ante las adversidades, dame salud física y mental para seguir luchando, tú que tanto bien hiciste a los más desprotegidos y siempre que hiciste lo mejor para el prójimo, ilumina mis caminos, aleja tanta ansiedad y no permitas que sufra más. Yo ahora acudo a tu singular protección para implorarte, lleno de esperanza y con gran humildad, sea mi benefactora. Ayúdame a tener un trabajo estable y bien pagado y a resolver mis presentes carencias monetarias para que pueda adquirir la casa propia que ansío y así se vean cumplidos mis sueños y metas. Ayúdame a que pronto me llegue el auxilio de los cielos y así pueda alcanzar cumplir mis anhelos, tener la tranquilidad de alma y cuerpo y ver aliviados los problemas de mi familia. Pon a mi alcance los medios necesarios y las herramientas que me hacen falta para conseguir tener un techo propio y así mi familia disfrute de paz e intimidad. Dirige tu mirada de bondad hacia mí y escucha con amor y comprensión esta urgente petición que con tanta fe y esperanza hago. A continuación decir todo lo que se desea conseguir con mucha fe. ¡Gracias! 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 santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. La oración y los rezos se hacen tres días seguidos, o nueve como una novena, si la petición es muy difícil y desesperada. Debajo en la descripción, te dejo esta hermosa y poderosa oración, para que puedas leerla y orarla junto a mí, cuantas veces te sea necesario. Siempre puedes volver a este video y volver a orarla. Si te ha gustado este video, si te ha sido de ayuda, por favor dale un me gusta. También puedes compartirlo a alguien que sepas que está buscando su casa propia y le está siendo dificultoso obtenerla. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.